que obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo ya sea bien información semi fresquita y digo semi fresquita porque pues bueno este vídeo ya salió en la semana en la semana pasada y pues mucha gente ya lo vio ya sabe de qué se trata además de que pues bueno yo vi yo vi que había unas skins que se filtraron ya sea bien para lo que es el señor saint y el señor mac que estas skins pues realmente no sé si vayan a salir en esta nueva actualización o vayan a salir en una tienda más a futuro además de que todo lo que se va a implementar en lo que es en la próxima actualización no sé si se vaya a implementar ya sea bien todo lo que mostraron en este vídeo o realmente o ya está implementado igual ya está implementado y yo ni siquiera cuenta me dado pero no creo porque yo en el directo pasado jugué rock company y esas cajas todavía no aparecían así es de que quiero yo creer que van a aparecer ya sea bien en la próxima actualización además de eso también pues bueno información de que el día próximo mañana más bien el próximo jueves el día de mañana jueves 17 de este mes pues bueno estaremos viendo un evento en el cual nos van a mostrar el nuevo mercenario van a presentar lo que es el nuevo mercenario y además de eso también van a presentar lo que se viene en esta nueva actualización así es de que pues bueno después de haber dicho esto ahora sí vamos a comenzar con la información y pues bueno confis lo primero que vamos a tocar es de lo que va a venir en la próxima actualización o parte de lo que va a venir la verdad es de que ya sabemos que luego nos dicen que van a implementar todo eso y a la mera hora no implementan absolutamente nada o nada más implementan las cosas a medias pues bueno en este caso nos dicen que en las próximas en las próxima actualización en las partidas clasificatorias de ranked demolición pues van a poner ya sea bien lo que son estos digamos estas cajas míticas que existen en battle zone ya sabemos que hay en battle zone hay unas cajas míticas color naranja que traen obviamente chalecos ya un poquito más más efectivos con mayor con mayor equipamiento bueno no mayor equipamiento sino mayor blindaje y además de eso pues bueno ya sabemos que son armas súper aquí súper geniales súper pro entonces pues bueno esas cajas resulta que ahora las van a meter ya sea bien en las clasificatorias no sé si las vayan a meter ya sea bien para todo en general digamos rey de la colina y demolición o solamente las vayan a meter en demolición supuestamente ahí en ese vídeo que les voy a estar mostrando en este momento nos pone que pues bueno esas cajas míticas van a estar ya sea bien nada más en lo que es dentro de demolición entonces pues bueno habría que esperar a ver si realmente esto va a funcionar y nos muestra que pues bueno obviamente además de los chalecos también va a venir lo que es un lanzagranada bueno no lanzagranada sino un lanzamisiles que es idéntico al que carga lo que es esta blade vale ya sabemos que blade carga ya sea bien lo que es un lanzamisiles que pues bueno obviamente lo lanza saca fuego y bueno chalala chalala no entonces pues bueno van a traer este lanzamisiles precisamente en esa caja además de los chalecos armas y granadas por otro lado chicos en este mismo vídeo en este mismo vídeo me gustaría ponerles que pues bueno las skins que se filtraron o que por lo menos yo vi dentro de lo que son esta este vídeo son las skins que va a salir para ya sea bien el mercenario de saint que es el doctor y para el señor mac que en este caso pues bueno la verdad es de que a mí me gusta esa skin del saint la verdad así como que me gusta un poco es sinceramente me gusta un poco esa skin de que trae el señor saint y pues bueno para el señor mac pues bueno ya sabemos ahí que estamos viendo que pues bueno trae lo que es una armadura de color roja más o menos entre color rojo o anaranjado no lo sé pero pues bueno no sé si esas skins también vayan a ser partes de esta próxima actualización de acuerdo y pues bueno ya por último chicos resulta que el día de mañana día jueves estarán ya sea bien haciendo un evento en su canal de twitch el cual yo estaré retransmitiendo en mi canal de youtube obviamente desde las 2 de la tarde horario de la ciudad de méxico 2 pm horario de la ciudad de méxico ya nada más sería convertirlo al horario de su país y bueno lo vamos a estar ahí transmitiendo o retransmitiendo y reaccionando a lo que es este evento ya saben que como yo realmente no sé mucho inglés pues nada más me baso en las imágenes que nos están presentando y me pongo a platicar con todos ustedes de lo que piensan de lo que opinan y que creen que vaya a salir ya sea bien en la próxima actualización así es de que pues bueno literalmente chicos la verdad siento que se van a venir muy buenas cosas para el próximo actualización que espero realmente arreglen las cosas porque bueno por todo lo que están poniendo perdón por todo lo que están poniendo ahí en el videíto la verdad es de que sinceramente no han mencionado nada de que van a arreglar bugueo de bueno van a arreglar bugs perdón van a arreglar lo que son bugs van a arreglar errores del juego matchmaking o sea realmente no no dicen absolutamente nada sino simplemente como en todas las actualizaciones siempre se enfocan en seguir metiendo nada más puras cosas cosméticas puras cosas visuales y de realmente de lo que deberían estarse preocupando y de lo que debería de ser primordial que es todos los errores que trae el juego pues obviamente eso no debería bueno más bien no se están enfocando en eso vaya no entonces pues bueno esperemos que ya en la próxima actualización pues bueno estén mejorando todo esto mientras tanto chicos pues bueno vamos a esperar al día de mañana a ver qué tanto nos van a presentar y pues bueno como siempre se los comento ya saben que me gustan me gusta leer sus opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios si ustedes saben algo más acerca de todo esto pues también estaría chido que lo pusieran para pues bueno no nos agarren en curva y que de alguna manera también estemos al tanto de todo esto vale así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videíto los dejo con el resto del gameplay que obviamente no está comentado simplemente es el puro gameplay espero que les guste espero me puedan apoyar con ese like todo rico lino y ya saben que se agradece un montonazo cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team